Es un bájalo, no sabes despertar de sus hormonas Que no existe un valor en este mundo Que pueda resistir tan más cremos Sorprende tu río, no sabes cómo Sin ser un especial, me conviste No importa si es el huevo de los cifrenos Recuerde que los santos ya no existen Amiga, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus malhoras Vas a tener que hablarles frente a frente Mieres que vas a acuerden de un aportente Tú por las condiciones de si ahora Mátalos, ponle a que los botones a tu blusa Sorprende a los con ropas de lluvos Y es que no piensen más en las intrusas Mátalos, tus ojos despertaron de sus hormonas Que no existe un valor en este mundo Que pueda resistir tan más cremos Pais un valor en este mundo ¡Gracias! ¡Gracias!